¡Hola a todos y a todas! Bienvenidas a mi canal y a un nuevo vídeo. Yo soy Susana, para todas aquellas personitas que lleguéis nuevas al canal, ya somos casi 400 y estoy súper contenta. Y en Instagram ya hemos llegado a los 2000, o sea que esto es la bomba. En el vídeo de hoy os voy a hacer un maquillaje con productos de la marca NYX. Únicamente voy a utilizar tres productos que son un labial, un iluminador y una paleta de ojos. Esta paleta la he probado nueva, me la regalaron por Reyes, me la regaló mi novio. Y tenía muchísimas ganas de probarla porque tenía muchísimas ganas de tenerla. Son unos tonos súper bonitos que ahora la vais a ver mejor en pantalla. Y espero que os guste muchísimo. Antes de nada os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal porque así vamos a hacer de esta familia muchísimo más grande. Y que le deis a la campanita para que os salgan siempre mis vídeos, para que os lo notifiquen, porque ya sabéis que está un poquito mal este rollo de YouTube. Y en Instagram también podéis seguirme porque subo unas fotos súper chulas de outfits, de maquillajes, de todo. Así que sin más, ¡vamos a empezar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!